El infierno está acá Lo puedo sentir Vengo de un mambo trash No sé si salir Sigo descubriendo Mil y un desaciertos Ya los he coleccionado Nunca supe mentir No quiero seguir Me cansé de intentar Cegarme y saltar Estoy derrumbando Si pretendo caigo Si lo intento caigo más No puedo huir De lo que deseo Te puede herir Lo que llevo dentro Y no me sueltes hoy Y mañana vengo Mi corazón Y mi nuevo intento Y mi nuevo intento Lo que deseo No puedo huir De lo que deseo Te puede herir Lo que llevo dentro Y no me sueltes hoy Mañana vemos Mi corazón De nuevo intento Y mi nuevo intento Y mi nuevo intento Y mi nuevo intento